¿Has mandado nudes? ¿Grande o pequeño? ¿Qué tal amigos de Puro Bole? Y nos encontramos en una nueva edición de 100 Preguntas en 5 Minutos Esta vez nuestra invitada es la gran Lucía Fresco ¿Qué tal Lucía Fresco? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien ¿Preparada para contestar estas 100 Preguntas? No sé si estoy preparada, pero vamos a probar Te comento que antes de comenzar tenemos que hacer el juramento Esta es una que todos se saben Todas las que han pasado por aquí han hecho ese juramento Entonces te pido que levantes la mano y digas Lucía Fresco, ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad en estas 100 Preguntas en 5 Minutos? Juro por mi Madre Santa que diré la verdad Esta cosa es real, hijo Listo, entonces yo me voy para atrás, te dejo acá para comenzar con las preguntas Me dejás en el matadero, bueno Pasatiempo favorito Uh, pasear con los perritos ¿Cuántos años tienes? 28 ¿Crees en el amor a primera vista? No ¿Cuál es tu comida favorita? Pasta ¿Estación favorita del año? Verano ¿Ciudad o playa? Eh, ciudad ¿Salado o dulce? Salado ¿Viajarías al futuro o al pasado? Futuro El secreto más grande que tienes Eh, no te lo voy a decir Esto no era parte del trato ¿Perros o gatos? Perros Ambos ¿Tocas algún instrumento? Guitarra y canto ¿Bailar o cantar? Eh, cantar, cantar ¿Te has besado con alguien más de un mismo día? Eh, no, no creo Cuidado las preguntas que me haces En mi intimidad ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Eh, mi pelo ¿Qué superpoder tendrías? Eh, leer la mente ¿Tienes pareja? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? La cara Me fijo mucho en la cara ¿Cuántos idiomas hablas? Un montón Eh, alemán, inglés Eh, un poquito de coreano No, mentira Me estoy exagerando Descríbete en una palabra En una palabra Uh, ansiosa ¿Cuál es tu apodo? Rusa, no me gusta mucho, pero ¿Cuántos hijos quisieras tener? Uno, uno ¿Bebida favorita? Eh, cerveza ¿Qué es lo que más te apasiona? El volei ¿Postre favorito? ¡Postre favorito! Flan Un ejemplo a seguir Eh, ¿qué ejemplo? ¿Deporte? Eh, de la vida Paso Sueño Sueño frustrado No sé, ser cantante famoso No sé Hay que responderte ¿Género musical favorito? Creo que el pop ¿País que quisieras visitar? Mmm, Australia ¿Tu mayor miedo? Ay, no sé ¿Puedo pasar? No Tengo que pensar eso Una, una, una Lanza una Eh, fantasmas ¿Crees en Dios? Creo en los fantasmas ¿Crees en Dios? Eh, no ¿Películas de romántica o de terror? Románticas ¿Te gusta a alguien? ¿Cómo si me gusta a alguien? Un montón de personas me gustan Como actrices, actores ¿Te atrae a alguien? Mi pareja ¿Cerveza o tequila? Cerveza ¿Vino o cerveza? Cerveza ¿Gusto culposo? Uh, los dulces ¿Qué dulce? Helados Lo que te imagines Alfajores Tortas ¿Color favorito? Azul ¿Le has puesto el cuerno a alguien? No Soy una santa ¿Cambiarías tu pasado? No Vamos a dejarlo como está ¿Volverías con alguno de tus ex? No ¿Cambiarías tu look? No Soy perfecta ¿Te enojas fácilmente? No, no, no Soy tranquila ¿Eres rencorosa? Sí ¿Has mandado nudes? No Actualmente no Lo sé en el pasado capaz Tranquilo Tu secreto está salvo conmigo ¿Equipo de volei favorito? Mira las preguntas Argentina ¿Besarías al ex de una amiga? No ¿Eres celosa? Sí, un poquito ¿Alguna fobia? ¿Fobia? Las cucarachas Yo me muero No las puedo ni acercarme a matarlas Porque Fobia ¿Te han dejado en la friendzone? No ¿Sabes que no? ¿Te consideras atractiva? Más o menos ¿Cambiarías el color de tus ojos? No ¿Serie favorita? Breaking Bad ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Yo diría a mi madre Que siempre la extraño tanto ¿Perdonarías una infidelidad? Depende de la situación Habría que ver ¿Eres supersticiosa? No No tanto Un poquito Artículo más raro que tengas en tu habitación No sé Emoji favorito El que tiene la lengua y los ojos así tipo como que está... No sé si lo ubican Sí, alocado El mejor día de tu vida Llegar a los Juegos Olímpicos en Río ¿Mayor defecto? Uy, soy muy terca, terca, full Soy taurina ¿Qué harías por amor? No sé Capaz que alguna locura haría, pero no sé cuál Las Olimpiadas ¿Qué? Una palabra, las Olimpiadas Lo más lindo que me pasó en la vida Grande o pequeño Grande o pequeño Grande ¿Qué es? ¿Locura de amor? ¿Eh? ¿Locura de amor? Tengo que nombrar alguna locura de amor Sí No, no, no soy muy loca, eh No hice nada así loco Cábalas antes de un partido No, no tengo ¿Algún famoso que te guste? Jennifer Lawrence ¿Qué harías si fueses hombre? Uy, desastre Si volverías a nacer, ¿en qué sería? No sé, probablemente no un deportista Otra vida, para probar ¿Tienes un TOC? ¿Un TOC? ¿Sabes que no? ¿Qué haces en tus ratos libres? Paseo con los perritos, toco la guitarra, leo ¿Te han robado? No, no me han robado ¿Tu peor experiencia en un campeonato? Perder la clasificación en algún mundial, de menores Eso fue triste, ¿verdad? Tiempo Uy, llegué a tres preguntas, mamá Bueno, Lucía Has respondido solo 69 preguntas ¿Cómo 69? Sí, nos ganó el tiempo y, bueno 19, entendí yo No ¿Estás mintiendo? No, 69 Ah Entendí mal, perdón Cortá De nuevo Me quedé, entendí mal Ah, bueno, pero bien entonces 69 Sí, no está tan mal Está re bien Igual no superó el récord que tenemos Pero ¿Quién fue el récord? Perú Pero bueno, gracias por aceptar la invitación a estas nuevas secuencias que están en nuestro canal de YouTube Y bueno, te invitamos a que llames a toda esa hinchada que tienes en Argentina Y también algunos fans que quizás que tengas por el mundo Para que te sigan en tus redes Dirígete hacia ellos Chicos, necesito seguidores porque estoy floja El seguidor es hoy Arroba Luce, así como suena L-U-T-C-E Por favor, síganme y apoyen a Las Panteras Listo, entonces el día Nos vemos en otra oportunidad Muchas gracias Nos vemos Chao Listo Está cerquita esa cámara, eh No, pero eso te ve Para el Me preocupa la papada ¿Sabes qué pasa? Que yo como que Algunas le metía En vez de responder rápido Le metía un poco de Bueno, no importa Qué preguntas que haces, eh A ver, vamos a contar 50 ¿Pesarías a no sé qué? Oiga